La situación se agrava en la selva de nuestro país. Desde el mes de enero de este año hasta la fecha, se han registrado 3.060 casos de dengue. Incluso 256 pacientes permanecen internados en el Hospital Regional de Loreto y se teme que esto pueda desbordarse por la falta de salas y camas. Además, los especialistas esperan que se declare en emergencia otras zonas y combatir esta epidemia que día a día afecta a más familias. Pues el mosquito del dengue activó la preocupación en la selva peruana. Hasta el momento ya se ha cobrado la vida de ocho personas. Como modo de prevención, el gobierno anunció que también tomarán acciones en las regiones de Madre de Dios y San Martín. Además, el Ministerio de Salud autorizó la transferencia de más de 4 millones de soles para los gobiernos regionales de Loreto, Madre de Dios y San Martín. Pues en esos lugares se concentra el 79.5% de todos los casos de dengue en nuestro país.